A ver, porque sí, me parece que va a salir Nazarena, ¿eh? Nazarena, gracias por atardernos, gracias por estar ahí. Queremos saber primero cómo estás y cómo estás viviendo todo lo que está pasando con José María. Con mucho dolor. La verdad, con mucho dolor. Yo amo profundamente a José. Ustedes lo saben perfectamente. Y como dijo Luis, en la casa que ustedes ven, donde yo estoy festejando el cumpleaños de mi hija, la tengo gracias a que José me prestó la plata para poder pagarla. Todo pasó en el ámbito de tratar de alegrar a mi hija días después de conocer la peor noticia para mí de lo que había sufrido Barbie. Y la verdad es que es sumamente doloroso que una persona tan noble como José esté sufriendo esto y que mi familia, la familia de José, porque los que ven es el tío de José, la mamá de José, la abuela de Bárbara que tenía a su marido, al abuelo de Barbie internado y así todo. Cuando vino con el papá de Bárbara a darle un beso a la nena para alentarla, todos estábamos ahí poniendo el corazón. Y lo único que quiero decir es que claramente, como leyó Cora, repudio todo tipo de actos de discriminación, pero sé perfectamente que lo que hizo José no fue un acto de discriminación. Por supuesto que si lo ponemos en el contexto de sacar algo de lo privado y del chiste y del brindis y de la noche y de la intimidad, sí, claramente sí, sí lo es, pero uno adentro de su casa, yo he dicho cosas peores de Federico Valle, muchas, pero mucho peores, mucho peores que claramente no las diría en público, claramente no las diría en público porque uno tiene que ser políticamente correcto. Pero cuando lastiman profundamente a una persona que uno ama profundamente y que uno defiende, uno puede decir tonterías y se puede escapar palabras y pensar de que es, no sé, es minimizar algo que después cuando lo pensás o lo escuchás, ahí se escuchan mis risas tremendamente. Eso te quería preguntar por tus risas, porque en la carta vos pedís disculpas como dueña de la casa y de alguna manera lo pausás a José María, pero en la carta no dice nada sobre las risas, que es una manera como de avalar esa situación, ¿no? Es que yo avalaba todo lo que José estaba diciendo en ese momento. En ese momento yo avalaba todo lo que José, porque lo que José estaba haciendo era tratándole hacer reír a Bárbara. Yo ni siquiera la palabra jurídico. Yo lo único que estaba haciendo era riéndome del momento y de que la mandé al psicólogo y de esa cosa de, y como lo típico que te puede decir tu amiga o cualquier otra persona en la intimidad, decir, ¿cómo pudiste haber salido con este? En un momento de intimidad, cerrados en cuatro paredes, sin lastimar a nadie, sin lastimar, sin herir a nadie, adentro de tus cuatro paredes y con tu familia, con tu familia. Ahora, claramente que cuando eso se hace público, es horrible, porque es horrible que nos digan gordo, enano, que se rían también y aplaudan, ¿no? Que se metan con todos. Yo les quiero decir a los que desconfían, no importa un sorongo, que la verdad que piensen que soy yo, tienen que prestar dos minutos y tener dos dedos de frente. Los invito a que pongan la red, cualquier red social, y que vean, de un comentario, siete millones son puteándome a mí. Por mi risa, porque seguramente fui yo la que ha valido absolutamente todo, porque es así. Y hasta le atacan a Bárbara y eso le sirvió a Federico Bal para victimizarse, y para que se corra un poco el foco de los golpes y del maltrato, y el quedar con una víctima y decir, ah, miren lo que es esta familia. Gracias, perdón, disculpame un segundo antes de seguir avanzando, pero coincidís entonces con que el que hizo esto, lo hizo claramente para dañar a José María Muscari, porque, y ahí adentro había una familia. Yo siento que a José María y a Barbie también, ¿eh? ¿Perdón? Y a Barbie también. Yo siento que a José María y que a Barbie también. Pero en el living de tu casa estaba toda la gente que vos querés. Después de dos meses ahora, cuando esto está por salir en las penesas psiquiátricas, cuando está por salir la indagatoria, y cuando hay un montón de cosas que se están resolviendo en la justicia, a sabor de Bárbara, que esto haya salido y que hoy la víctima sea Federico Bal, claramente hay alguien que también quiso perjudicar a Bárbara. Pero, Nasa, estaba toda tu familia en ese living. Eso es lo terrible. Gracias, la tía. Que no hay una fiesta grande, sacando el D-Shock, porque hasta Claudia, que está en línea, estaba en la cocina, y la mayoría de los empleados estaban en la cocina. Es tu familia la que estaba ahí, que eso debe ser lo más doloroso. ¿Quién pudo haber sido? Mi familia, ¿sabés quién estaba de mi...? ¿Quién? Mi familia estaba Tiago, porque Gonzalito estaba con fiebre. Sí. Estaba la abuela de Barbie, que te digo, te repito, estaba con su marido internado, con suegro, porque le sigo diciendo suegro. Sí. Estaba el papá de Bárbara, Alejandro. Estaba la mamá de Muscari y el tío de Muscari, la tía de Muscari. Era la mayoría de la familia de José, en realidad, la sobrina de Muscari. Después estaba Ale y Titu, que son dos amigas íntimas, tanto de Muscari, de Bárbara y niña. Por eso le salimos las puertas. Y la única persona, yo en Claudia confío mucho, la conozco hace mucho tiempo. ¿Pero quién fue entonces? En el resto de las personas, lamentablemente, no. Yo, por mi familia, hoy pongo las manos en el fuego, me puedo quemar tranquilamente. Bueno, entonces, si es alguien del personal, ya no sé cuál fue la finalidad. Yo hablé con Ángel Debrito. Sí. Me preocupé por llamar a todo el mundo. Sí. Y sí que perfectamente no pueden sacar ningún tipo de rédito, pero hay gente que es mala porque es mala. Sí. Porque es jodida.